Manos productoras que forjan el día a día de su gente. Manos que luchan de sol a sol, orgullosos de sus tradiciones y cultura. Bienvenidos a la tierra originaria del místico Coraza. Pau Carraimi San Miguel Bajo, 2019, del 24 de febrero al 7 de marzo. Campeonato de Indoor Fútbol Indígena con excelentes premios. Primer puesto mil dólares y un toro. Segundo puesto seiscientos dólares y un toro. Tercer puesto doscientos dólares y un toro. Cuarto puesto un toro. Incluye medallas y trofeos. Valor de la inscripción ciento setenta dólares. Más informes al 09699-82322 o al 096891-8632. Seis de marzo, Noche Cultural. Pau Carraimi San Miguel Bajo, 2019, junto a RIMAR. A mí me diga para los caminos. A Samacuna. Saquisparri, piño, cacao, saquisarri, rica. Jatavis. A Samitaki, saquisarri, mi hijo. Y los amantes del ritmo. Gran final del campeonato 7 de marzo con la orquesta. Los Mayans. Además, el pase del coraza. Vive nuestras tradiciones y cultura. Vive el Pau Carraimi San Miguel Bajo, 2019. Auspician, Prefectura de Imbabura y Gobierno Municipal de Otavalo. Imbabura y Gobierno Municipal de Otavalo.